Con la S, condición física y psíquica en que se encuentra un organismo en un momento determinado. ¿Salud? ¡Sí! Con la M, perteneciente o relativo a la mente. ¿Mentalidad? ¡No! La salud mental no es un juego. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental será la causa principal de discapacidad en el mundo en 2030. En España, una de cada cuatro personas tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Y casi la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años considera que ha tenido algún problema de salud mental. La depresión, la ansiedad o los trastornos alimenticios, entre otros, son problemas reales que podemos solucionar. No te escondas, busca ayuda. Recuerda que siempre es posible afrontar la vida de otra manera. Y te damos alguna idea de lo que tienes que cuidar o hacer. A, conjunto de las cosas que se toman o se proporcionan como alimento. Alimentación. ¡Sí! Con la D, hallarse en el estado de reposo que consiste en la suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Dormir. ¡Sí! Con la F, coloquial, grupo de personas relacionadas por amistad o trato. Familia. ¡Sí! Con la J, hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Jugar. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.